¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal, soy Ferchito. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo veas completo y cualquier duda que te surja mientras lo ves, por favor, coméntanos en la caja de comentarios. Con mucho gusto te responderemos. Ah, y no olvides suscribirte. En esta ocasión, amigos, quiero que hablemos tantito sobre las antenas para televisión. Bien, estas antenas hechas con tubo de PVC y cable coaxial nos sirven perfecto para recibir señal digital en nuestra pantalla o incluso en nuestra tele de las de antes, de las viejitas. Lógicamente necesitamos un decodificador. Pero si tenemos una televisión de las actuales, una televisión digital o Smart TV, estas antenas nos funcionan perfecto sin necesidad de un decodificador. En lo personal, quisiera comentarles que esta antena a mí me costó aproximadamente 50 pesos mexicanos, lo que son 2 dólares y medio americanos. Y en mi televisión me funciona perfecto. Incluso lo he probado en otras televisiones, lógicamente aquí en la ciudad, ni nos ha funcionado muy bien. Lo he probado con la marca Philips, con la marca Samsung y con la marca Hisense y con las 3 nos ha funcionado súper bien. Sin embargo, lo que vamos a mostrar en este video es si vale la pena gastar 50 pesos por una antena como estas o si conviene que nosotros la hagamos por nuestra cuenta en casita. Como les dije, esta antena me costó aproximadamente 50 pesos. Así que, ¿qué les parece si vemos la antena por dentro y vemos que lleva para hacer la cuenta de los costos en cuanto nos saldría hacerla a nosotros mismos? ¿Qué les parece si vamos? Como se pueden dar cuenta amigos, ya hemos abierto esta antena. Ahora, le quitamos un pedazo de tubo de PVC de un costado y vamos a ver qué tiene por dentro. Como pueden notar, esta antena en realidad no lleva nada por dentro. Únicamente aquí en el tapón está ranurado, introdujeron el cable coaxial y pelaron el plástico protector y sacaron una punta con este alambre que tiene el cable coaxial por dentro y la sacaron de un lado y en la otra parte del alambre del cable coaxial lo aventaron hacia el otro lado. Únicamente así está hecha esta antena. Por lo general, estas antenas de recepción de señal digital llevan un transformador aquí adentro. Ese transformadorcito en realidad es un receptor para señal FM y para señal de televisión. Ese transformador de impedancia que lleva una antena normalmente como esta cuesta aproximadamente entre 10 y 20 pesos. Eso si la compraran ustedes en un estereo, por ejemplo, aquí en México. Pero como les puedo mostrar de nuevo, esta antena en realidad ni siquiera lleva ese transformador. Únicamente es el cable coaxial. Está pelado y tiene los alambres que lleva por dentro el coaxial hacia ambos lados. Esto es únicamente de lo que está hecho esta antena. Ahora bien, ¿cuál es el precio en costo de fabricarla por nosotros mismos? Bueno, esta antena, tomando en cuenta que lleva dos metros de cable coaxial, el metro aquí en México está aproximadamente a 5 pesos. Lleva una T que aproximadamente nos costaría 5 pesos. Los tapones que aproximadamente nos cuestan 3 pesos. Lleva dos y una T serían, por todo, los accesorios serían aproximadamente 10 pesos. Y de tubo lleva aproximadamente 20 centímetros de cada lado. En realidad no estamos gastando, por todo, ni siquiera 25 pesos. Cuanto mucho, 25 o 30 pesos. Y estas antenas las venden, así como está, la venden en 50 pesos en cualquier tianguis, en cualquier mercado, en cualquier lapalería, al menos aquí en México. Ahora sí que, si ustedes están viendo cómo está hecha esta antena, pueden probar haciendo una como esta. A ver si les funciona en su televisor. Yo les comento, a mí me ha funcionado súper bien esta antena, a pesar de que no tiene el transformador de impedancia. Me ha funcionado súper bien aquí en la ciudad. En un próximo video les voy a estar mostrando cómo armar una de estas antenas desde cero, con cable coaxial, tubo PVC. Bueno, y sin esta cinta que es metálica. Esta cinta de colores, que es cinta decorativa que le ponen en el tubo PVC, nos roba señal. Incluso, si ustedes investigan un poquito más en internet, van a darse cuenta que, mientras menos le puedan poner ustedes esta cinta al tubo PVC, va a ser mucho mejor y van a recibir una mejor señal en su televisión. Así que, si te gustaría ver cómo hacer una de estas antenas próximamente, incluso si la quieres hacer para negocio, te invito a que te suscribas y des like. Muy pronto, en estos días, te voy a enseñar cómo hacerlo desde cero y gastando menos de 30 pesos.